La elección de la Cámara de Diputados va a tratar el reglamento y seguramente la convocatoria para la elección de vocales en los tribunales electorales departamentales. El procedimiento tiene que ver con las asambleas departamentales, porque es un Estado descentralizado y con autonomías. No puede diputados designar sin las ternas de las asambleas departamentales. Entonces se está dando un plazo para la convocatoria de las asambleas. La selección y la remisión a la Cámara de Diputados de las Ternas. Me parece sensato porque no debemos volver al nivel de centralismo donde en La Paz se designe a todos. Adicionalmente, ayer ha sesionado la Comisión Mixta de Constitución, donde se ha aprobado la convocatoria y el reglamento para selección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral. Mañana a 10 de la mañana y asamblea para ya promulgar esa convocatoria, hacerla pública. Y empieza a partir del día viernes el plazo, si no me falla la memoria, de ocho días, para que los mejores hombres, las mejores mujeres que conozcan materia electoral postulen para ser vocales. ¿Qué diferencia?